Música Gracias por la intervención que ustedes me hacen, la oportunidad de dirigirme a ustedes. La comunidad, mi parroquia de Tuanchuve, se destaca por ser una parroquia turística, pesquera y agrícola. Como hemos podido observar, es una comunidad muy alegre que se dedica a la pesca. ¿Y en cuanto al turismo? El turismo aquí es el que ayuda a la comunidad. Es decir, tenemos aquí las inversiones de Casa Blanca, que ustedes aquí saben, donde van a trabajar muchas madres en los condominios. Van los guardias de seguridad, van piscineros y así genera el turismo un trabajo para nuestra comunidad que eso también vive. ¿Y como fuente de ingreso, la pesca es más productiva que el turismo? No, casi iban a la par, porque el tiempo de antes era menos pescadores. Ahora, como aumentaron los pescadores, se capturan menos pesca. Entonces, por ese motivo, pero igual la gente también vive de la pesca. Y ha sido tradicionalismo eso de vivir de la pesca. ¿Reciben alguna ayuda del Estado? ¿De algún gobierno provincial o del Estado en general? Bueno, para las obras sí, justamente se gestiona en el Consejo Provincial, municipio y ahora que están las juntas parroquiales. Con los recursos que ellos les da el Estado, hacen las obras. Pero usted conoce la problemática que hay ahorita con el gobierno, que no le están dando nada, no hay obra. ¿Cuál es la problemática más grande aquí en Tonchil? Ahorita tenemos la problemática más grande es el agua, el agua potable. Es decir, que hubo un proyecto que, como usted sabe, la corrupción campea. Y en Esmeraldas, esos recursos se dilapidaron, se perdieron. Y era un proyecto que tenía que darle agua a Esmeraldas a la EAPA, a Río Verde, Esmeraldas y acá el Cantón Atacán. Como no se construyeron las tuberías grandes, por los recursos que desaparecieron, entonces ahora nosotros estamos padeciendo del agua potable. Nos llega a cuentas gotas y además hay que utilizar los pozos que por ahí tienen en San Antonio, en un barrio. Y eso, usted sabe que las aguas ahora están contaminadas y eso es lo que utiliza nuestro pueblo. Muy amable por la entrevista, gracias. ¿Cuál es su nombre? Ángel Alfredo Suárez González. ¿Cuántos años tiene? 74. ¿Cuántos años tiene? ¿El nombre de la Virgen, la que le tenemos ahí, cuál es? ¿Son bastante devotos ustedes aquí? Sí, principalmente mi señora, que fue por medio del consejo provincial, que le hicieron esa, esa, la bruta y a la vieja. Ella fue la... Pero ella falleció ella. Entonces hay otras que siguen las mismas... La cosa es la misma... Son católicos, ellos siguen las mismas. ¿Cree que ha evolucionado, ha mejorado la situación de Tonchihue? ¿Como era antes en sus tiempos cuando usted era joven? Sí, por ciento, ha mejorado. Don Pablito siempre antes era pequeñito. Y ahora ya hay de cuentas carritera. Antes era veníamos a... Hablamos a Lombo de Bestia, de más allá de aquí a Tonzúpa, de Jimatacán. Para acá no había carro. Hablamos del año de 1960. ¿Cómo es la seguridad aquí en el sector de Tonchihue? Ya, la seguridad se basa en nosotros, los marinos, tenemos como función básica, salvaguardar la vida humana en el mar. Nosotros, a los señores pescadores, nosotros mediante revistas, patrullajes, nosotros les pedimos documentos. Tienen que tener todos los papeles necesarios para salir a la faena de pesca. Por ejemplo, como son lo que es la matrícula, SARPE, matrícula personal, accesorios de seguridad, como son chalecos salvavidas, aro salvavidas, GPS, y otros accesorios más para la seguridad de ellos, para la navegación segura, para que ellos puedan ubicarse en el lugar donde están. Y si alguna vez, por cosa de la vida, la lancha se les daña, ellos pueden... Un teléfono va a poder ubicar aquí al 911, ellos nos llaman acá a nosotros. Pero salir en la boca de ellos. Hacer un rastreo, un SAR, como se dice. Nos comentan que por aquí también ha habido asaltos de... roban los motores a los piratas. ¿Cómo les ayudan a ustedes a... Eso más se da en las áreas más aledañas. Aquí los pescadores pescan aquí a 6, a 3 millas. O sea, en áreas más abiertas. Aquí nosotros, al menos la Capitanía, tiene lanchas más grandes. Tienen lanchas con motores 200, lanchas más grandes. Esas tienen la capacidad de salir más afuera, 20, 30 millas. Entonces, los personales de la Capitanía salen con las lanchas, con personal armado, bien equipado, bien entrenado, para contrarrestar las relaciones delictivas de los piratas. Porque ellos tienden a robarse lo que es los motores. Como los pescadores salen aquí, salen a pescar, se abren a 20, 18 millas. Entonces, allá los encuentran los pescadores. Normalmente esos robos se ocurren en la noche. Los pescadores tiran sus tramayos, ellos se encuentran a descansar, a esperar a la trulla para recoger su tramayos. Y ahí es que los sorprenden los pescadores, los piratas. Entonces, ellos... La Capitanía constantemente está realizando patrullajes nocturnos, diurnos, para contrarrestar cualquier acto ilícito, como es la piratería, el robo, el narcotráfico, todo. ¡Suscríbete al canal!